ALEIRA AVENDAÑO, LA SENSUAL VENEZOLANA DE TAN SOLO 26 AÑOS DE EDAD, QUE SE HA HECHO FAMOSA INTERNACIONALMENTE POR POSEER LA CINTURA MÁS PEQUEÑA DEL MUNDO, NOS REVELÓ SU SECRETO PARA LOGRAR LLEGAR A MEDIR TAN SOLO 50 CENTÍMETROS DE CINTURA, INCLUYENDO ALGUNAS CIRUGÍAS ESTÉTICAS. YO SÍ CUATRO VECES EL BUSTO, LA NARÍ, DOS VECES LOS LABIOS, ME HECHO UN RETOQUE AQUÍ, LAS COSTILLAS Y LAS TENGO, HE USADO EL MÉTODO DE CORSET POR 7 AÑOS HACIENDO PRESIÓN Y POR ESO HE LOGRADO LA CINTURA QUE TENGO ACTUALMENTE. LA VOLUCTUOSA MORENA DICE QUE SU CINTURA NO LA POSEE NADIE, ASEGURANDO SER ENVIDIADA HASTA POR LA MISMÍSIMA TALÍA. SÍ SE QUITO LAS COSTILLAS PERO NO LLEGA A LA CINTURA COMO YO LA TENGO. NI TALÍA NI NADIE. NO, NADIE, NADIE. Y QUE SE AGARRE NINEL CONDE, ANA BÁRBARA, MARIANA SEOANE Y TODAS LAS CANTANTES GRUPERAS, PORQUE ALEIRA ESTÁ EN MÉXICO DISPUESTA A CONQUISTAR AL PÚBLICO, NO SOLO CON SU BELLEZA Y SU DIMINUTA CINTURA. Y EN LOS PRÓXIMOS DÍAS COMENZARÁ A GRABAR SU PRIMER DISCO DE TEXMEX, CON EL QUE ASEGURA, LLENARÁ EL VACÍO QUE DEJÓ LA MISMÍSIMA SELENA EN EL MUNDO DE LA MÚSICA. LLENARÁ UN DISCO AQUÍ EN MÉXICO, MÚSICA TEXMEX Y VOY A RENDIRLE HONORES A CELENA QUINTANILLA, CON UN MIX QUE YA TENGO PREPARADO PRONTO PARA USTEDES PARA QUE LOS VEAN. OYE, MUCHA COMPETENCIA EN MÉXICO, QUIÉNES SON LAS QUE TÚ VES COMO COMPETENCIA, NO? NINGUNA, DONDE HAY CALIDAD NO HAY COMPETENCIA. NINGUNA ES TU COMPETENCIA? NO, NINGUNA. Y YA QUE HABLAMOS DE NINEL, LA VENEZOLANA SE LE FUE DIRECTO A LA YUGULAR AL FAMOSO BOMBÓN ASESINO, ASEGURANDO QUE AUNQUE LO NIEGUE, ES ELLA LA ARTISTA LATINA QUE SE HA REALIZADO EL MAYOR NÚMERO DE CIRUGÍAS ESTÉTICAS. ALGO QUE SÍ LES CRITICO A NINEL Y A MUCHAS QUE DICEN NO, YO NO ME HE OPERADO NADA. MENTIROSA NINEL, ERES UNA MENTIROSA, TE PUEDO DESMENTIR ESO. TENGO TODAS LAS CIRUGÍAS QUE TIENES, LLEVAS O IGUAL O MÁS QUE YO. ¿CREES QUE TENGA MÁS? NINEL O LUCÍA MENDE? NINEL. ¿MÁS QUE LUCÍA? NINEL, SÍ, NINEL. NINEL SÍ TIENE MÁS. NO NOS QUEDA DUDA, ESTA SENSUAL MUJER DARÁ MUCHÍSIMO DE QUE HABLAR. CON MUCHA SAL Y PIMIENTA, DIEGO BARRIOS.